El último habitante del planeta contó el dinero y se tomó su tiempo pensó gastarlo todo en una noche ¿Para qué lo iba a guardar? Primero ver que estrenan en el cine después mi restaurante favorito buscó en su agenda con una sonrisa para ver a quién llamar y pensar quién será tan feliz como yo gira el mundo a mis pies para mí porque sí y 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 Cazó una mosca al balón con desgana Cerró la mano y la quito de pasión Contó a uno, dos, tres, cuatro, cuatrocientos Luego la dejó volar y pensó quién será tan feliz Como yo gira el mundo a mis pies Para mí, porque sí El último habitante del planeta Miró al espejo y vio su propia cara Palpó la superficie con los dedos Y le pareció Muchachos Brillar Muchas gracias Mastretá Aplausos 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 Aplausos